Bueno, nos encontramos en el paseo principal de la vecina localidad de San Pedro. Hoy en el Día Mundial de la Diabetes, se está trabajando desde lo que es el dispensario de esta vecina localidad. Estamos con el responsable del área de salud. Bueno, hoy un día muy especial y colaborando también con la gente, ¿no?, en esto de brindar un control. Sí, la verdad que es un día muy especial. Estamos controlando y midiendo la glucemia, justamente por el Día Mundial de la Diabetes. Y, bueno, esta es una forma de prevenir y saber qué personas tienen este problema. Bueno, ¿hay muchos antecedentes de personas con este problema aquí en San Pedro? Hay mucha gente que tiene este problema y hay mucha gente que no lo tiene informado, que no tenemos registro nosotros de gente, de la mayoría de la gente que está con este problema. Nosotros, de esta forma, vamos a tener una estadística y algún número de lo que es la cantidad de gente que está con este problema, ¿no? Bueno, vamos a dejar que Roxana nos haga a nosotros la prueba. Vamos a pedirle a ella para que más o menos la gente también aquí conozca a través de nuestro medio cómo se ha trabajado, cómo se trabaja en esto. Bueno, nosotros vamos a estar de ejemplo. Bueno, Roxana, ¿han sido muchos los controles que hoy han realizado? Y han sido... Tenemos más o menos como 50 a partir de las 8 y media de la mañana que estamos. Y a la tarde, bueno, las chicas van a seguir trabajando en el dispensario, haciendo control de glucemia, que esto va a ser gratis. Bueno, y de paso también encontramos la hipertensión, o sea, la tensión arterial. Y bueno, ahora vamos a probar qué es lo que te da, el valor que te da. Bueno, a ver, vamos a poner nuestra mano. Vamos a dejar que Roxana nos haga el control. Esperemos que no duela. Así que, bueno, acá estamos, dispuestos. A ver, primero el alcohol. Es sencillo, limpiamos la zona. Luego la lapicera que tiene la agujita para sacar la sangre, la gotita de sangre. Respira. No, dolió. No, no, no dolió. Fue un... La gotita de sangre en el aparatito, que esto es muy sencillo para realizarlo. Y aquí nos va a dar el valor de lo que tenés. 107. ¿Qué significa? Desayunaste. Tome uno o dos matecitos. Bueno, está dentro de los valores normales. Muy bien, ahí está entonces. La gente que por ahí no se anima, es muy fácil, muy sencillo. Y hoy vimos la prueba aquí en San Pedro. Sí. Bueno, muy agradecido por venir. Otra cosa que queríamos explicar, que mucha gente no sabe los síntomas que tiene un diabético. Entonces es importante también saber que los síntomas principales son que tienen mucha necesidad de orinar frecuentemente, apetito, sed, mucha sed, que se levantan de noche a tomar mucho líquido. Y tienen pérdida de peso y cansancio y la visión es borrosa. Que es importante para que tengan en cuenta. También es importante que lleven una buena alimentación y los ejercicios. ¡Suscríbete al canal!